Pero nos va a comer o no nos va a comer Que no voy a comer a nadie Pedro yo creo que nos va a comer eh Chicos antes de comenzar el video No olvidéis suscribiros tanto a este canal Como a mis otros canales Que encontraréis aquí abajo en la descripción Así que a que esperas Suscríbete Pedro Que pasa Madre mía Primero fue Maralina Luego la otra loca rara Y ahora tenemos Vamos ya por nuestro tercer formulario de adopción Que nos tocará hoy No se puede ser cualquier cosa Capaz de ser una super villana O capaz ya no viene nadie Porque capaz No se ya estamos grandesotes eh Si poco a poco vamos a crecer Espera Dani hay una mujer Otra Me suena Uy no Hola Hola ¿Qué tal ustedes son Un segundo Pedro ven aquí Reunión No ya no Ya hemos crecido Ya somos grandes países ¿Cómo que no? Ahora simplemente Ahora Ahora simplemente Reunión Ah vale 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 Pero ese no era No Ese era Pero ese era la primera vez Madre mía Ya no te enteras eh Bueno creo que es la misma Si tiene pinta Pero hay igual Madre mía Otra vez Esta señora No se cansa Pero ¿Qué le ha pasado en la cara? No lo sé Le voy a preguntar Hola 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 Maralina Hola Maralina ¿Qué es Maralina? Maralina ¿Quién es Maralina? ¿Qué? ¿Quién es Maralina? Ya 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 ¿Qué te ha pasado en la cara? Estoy usando una máscara Porque tengo que cubrir Mi verdadera identidad ¿Cómo que estás usando Máscara? Dani Dani Ven 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 ¿Si? Uy un segundo Que me llaman mi hermano Es que mi hermano Ana pero apúrense Junten sus cosas Que nos tenemos que ir a casa Dani Verdadera identidad Esto me está sonando Otra vez extraño A mi me suena Maralina Si 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 tiene pinta De super heroína Vamos vamos ¿Dónde vives? Eh Vengan Le voy a mostrar Me gusta tu conjunto Pero Es un poco Es un poco Hortera Hola ¿Qué es? ¿Qué es? Hola Hola Lo dijo Dani Te ha llamado Hortera Mamá ¿Y qué es eso? Hortera Es como decir Que no tiene gusto Para elegir la ropa ¿Cómo que no tengo gusto? Pero como Como intentando camuflar Tipo Ah Piesto un poco Hortera Bueno mira Acá está La casa Pero si aquí no hay casa ¿Cuál quieren que sea nuestra casa? ¿Qué? ¿Cuál quieren que sea nuestra casa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que podemos elegir casa? No Díganme ¿Cuál es el lugar que quieren? Pito Pito ¿Qué es bonito? ¿Dónde vas tú tan bonita esta? Con mi tecnología De alta Eh Bueno eso Mi tecnología Súper avanzada Voy a hacer que nuestra casa Se construya en nuestra cara En dos segundos En nuestra cara Dice Madre mía Ahí está Madre mía Tendrás tecnología Ahí está Date vuelta Que te das vuelta Uh Pero ¿Qué es el vagulario? ¿Qué? Creo que es maga Sí Es maga Sí Los magos no existen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha aparecido esto aquí? Bueno Bueno sí Sí existen magos Pero solo tres Bueno niños Gaspar Y Baltasar Bueno niños Vengan Les voy a mostrar la casa Ya viene Con su Dime ¿Cómo te llamas? Que no te lo he preguntado Yo soy Clara Ah Clara Sí Ya me queda más claro el asunto entonces Qué chistoso eh ¿Qué estás? ¿Un payaso? Acabo de adoptar un payaso a un niño Dani High five Qué gracias Lo sé Lo estaba esperando Ay es que no entendés nada ¿Querés que hagamos chistes? Es que claramente soy un alien ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer un angular? Sí, claro Ríense, ríense ¿Qué? Vengan Bueno les muestro Esta va a ser su habitación Me ha quedado más claro que el agua ¿Qué? Vengan arriba Voy Dani No creímos a Mara Tampoco creímos a Maralina Y va a ser esta un alien Hombre Sí En su casa Es un alien Es un Lo que pasa es que será rara Y le habrán dicho Tú eres más rara que un alien Y por eso se va a creer ahora un alien Y veste como alien Y hace cosas de alien Pero Bueno chicos Hola Vengan Esta va a ser su habitación Es la cama A ver Vengamos cuidado Bueno venga Ven de arriba Yo ya estaba arriba No pero es que tú te tiras peor Que no Que tú eres el de la flatuleta Bueno cuando dejen de pelear Les voy a Hacer la comida Ah ¿Sabes hacer comida? La sé hacer Sí obviamente Pero comida de la tienda O comida de alguien ¿Qué es eso? ¿Un alien? Eh ambas Pero acá no tengo los materiales Para hacer comida alien Bueno el ascensor Rápido Que los aliens comen personas Por eso mismo hay que preguntar A ver si me voy a meter en el calguero Y se pregunta que dicen que la cena eres tú Pues bueno mejor sabéis lo que se ha sido imprevisto ¿No? Es que te quiere condimentar Pedro Que te va a poner un poco de pimienta en el culo Dani Dani Tú eres el que está más fuerte Y tú tienes más carne Bueno ¿Quién quiere el chocolate? ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Chocolate! Dani 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 Cuidado Conojo chocolate Solo las buenas personas tienen chocolate Dame chocolate Ahí está Cuidado uno Que le estaba dando Que le va el primero Pero Karina le gusta el chocolate ¿Cómo que no? Si lo está comiendo el chocolate Oye Pero que se lo pasa por la cabeza ¿Cómo que qué? Está bueno Porque cree que el chocolate es para bañarse Mira Te lo explico A ver Bañarse el chocolate No te lo explico Un día Fue A una fiesta Donde había una fundida de chocolate Y se bañó Y dijo Jaja El chocolate es para bañarse Y yo le dije Que no Que hay que comérselo Y acabamos los dos bañándonos En mi planeta Estas cosas no pasan ¿Cómo que tú? Madre mía ¿Cómo que en tu planeta? Madre mía La loca que nos ha tocado esta vez Bueno Él dice mucho De que yo me bañé en chocolate Pero él se lava los dientes con chocolate Pero porque se Porque tiene calcio ¿Cómo que tiene calcio? No, Dios mío El chocolate tiene leche La leche tiene calcio Y entonces El calcio es bueno Para los huesos Y para los dientes Así que me voy a Bueno ¿Quieren que ver algo divertido? ¿Quieren ver quién soy en realidad? Y creerme con que sí Que soy un alien ¿Cómo que un alien? Venga, venga Venga Me está deseando Revela tu identidad Vengan Madre mía Mirad Sabes que las personas De verdad No revelan su identidad Esta señora No sé dónde nos va a llevar Además Seguro que es una mentirosa Vamos al hospital Y nos estoy escuchando Mamá No te quería decir una cosa Pero está bastante claro Que Están mintiendo Ah sí Bueno Ahora les voy a mostrar Que no estoy mintiendo Les voy a mostrar el portal ¿Qué portal? ¿Qué portal? No hay portales Sí, el portal Por el cual llega este planeta Ya, claro Pero si No hay portales Los aliens Llevan por platillos volantes Que parecen como un plato De comer algo Les dicen Vengan A ver Dani ¿Qué? A lo mejor nos encontramos aquí Con Mara Ah, chicos ¿Dónde están? Es verdad Creo que Pedro Creo que Mara Era la más normal De las tres Vamos Que los llevo Vamos ¿Cómo acaba esto? ¿Dónde vas? Ahí viene Ah, me perdí ¿Cómo que te perdiste? Vengan Vengan Lo tengo todo controlado ¿Dónde estás yendo? Acá Acá está el portal Acá está el portal Oh, sí Es un superportal Es una máquina de rayos X ¡Guau! No, de verdad Acá está el portal Acá está el portal ¡Ah! Acaba de descubrir un superportal Vengan Ah, pues se ha ido Pedro ¿Dónde se metió? Pedro Para Dani Vamos a seguirla Dani ¿Qué? ¿Esto qué es? No sé Una sala secreta Ven Que no les mentía Mamá Mamá ¡Estás verde! Ven Que no les mentía Pero tus brazos se han vuelto verdes Ahora es momento De poder sacarme La careta Y que puedan verme bien A ver ¿Cómo queda la carita? Sí La careta que tengo puesta ¿Entienden? Sacármela Y que me puedan ver bien A ver Ah, por eso era tan feo Eso nadie Parece Es el Gamora De los Vengadores Miren Acá abajo de esta mesa Hay un botón Pero mamá ¿Qué? ¿Qué fue esta nota? Ni idea No le den importancia a esta nota Pero mamá No le den importancia a la nota Pero si eres un mujer Pero ¿Los alien comen personas? No ¿Y qué hacen con los alien Con los humanos? Nada Simplemente los estamos explorando ¿Por qué haciendo estas preguntas? No te enojes Pedro Que se ha enojado Ten cuidado ¿Pero nos va a comer o no nos va a comer? Que no voy a comer a nadie Pedro Yo creo que nos va a comer, eh Si tocan el botón bajo la mesa Van a entender a qué me refiero A ver, Pedro Buen viaje No, toca tú primero No, tú primero ¿Piedra, papel o tijera? Una, dos y tres ¿Qué has sacado? No, ¿qué has sacado tú? Yo piedra Pues yo papel Ajá Qué mentiroso Pero bueno, le doy ¡Pedro! ¡Hay una sala! ¡Hay! ¡Dani! ¡Mamá! ¿Se ha ido? ¡Dani, estamos buceando! Acá es donde tengo mi poder ¿Cómo que tu poder? Yo también tengo poder ¿Cómo que tu poder? Sí, porque como estoy yo acá en la sala También les estoy pasando de mi poder ¿Qué poder? El poder alienígena ¿Qué poder alienígena? ¡Mamá! Desarrollamos una tecnología Que hace que podamos ¿No ves que te... ¿No ves que te tiene una llamita en la mano? Sí Bueno, es parte de lo que nosotros creamos Como civilización ¡Madre mía! Tantos años de civilización Para crear una llamita en la mano, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¿Los humanos lo tienen? ¿Qué? Pues sí, ¿eh? ¿A dónde? ¡Iron Man! Eso es una película ¿Y cómo sabes que es una película Si eres un alien? Porque la vi ¿Ah, sí? ¿Y si qué te crees que no cortamos sus películas? ¡Anda, madre mía! ¡Pedro! ¡Que ven películas de los vencadores! Pero en tu país tienes Netflix Que no es un país ¡Es un planeta! Es verdad ¡Qué loco! ¡Mamá! En estas alas hay gravedad A ver Bueno, mamá ¿Qué? ¿Y cuándo nos vas a llevar a tu planeta? Algún día, chicos Cuando crezcan ¡Bien!